Mucha expectativa respecto a la democracia y la justicia en Estados Unidos. La pregunta es, aún con este proceso, ¿Donald Trump puede ser un candidato a la presidencia, a la Casa Blanca, en caso de que lo lleguen incluso a condenar? Para hablar de este tema, nos acompaña Brenda Estefan, analista internacional. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas noches. Creo que la principal pregunta que ha girado en torno a este caso y muchas otras es si aún con este caso puede llegar Trump a ser candidato incluso a la presidencia. Guillermo, Alejandra, muy buenas noches. Un gusto estar en su programa. Pues en efecto, Donald Trump, aún si fuera condenado a prisión por este caso, podría ser candidato, llevar la candidatura si fuese el caso desde prisión. Y paradójicamente, si llegara a ser presidente, podría otorgarse el perdón desde la presidencia. Es algo, desde luego, pues como novedoso en Estados Unidos porque es la primera vez que un expresidente enfrenta cargos criminales, primero a nivel estatal, hace algunas semanas cuando fue imputado en el estado de Nueva York por un juicio en el cual él había dado dinero para comprar el silencio de una actriz pornográfica. Y ahora por este juicio del mal manejo que hizo de información confidencial, que no solamente se quedó con ella, sino que cuando el estado se la solicitó, se negó a entregarla y por el contrario la mostró a personas que no tenían los chequeos, digamos, de seguridad y de inteligencia necesarios para tener acceso a esta información. Y bueno, es tal la cantidad de frentes judiciales que tiene abierto el presidente Donald Trump, que a veces incluso es difícil seguir todos estos juicios. Al menos hay cuatro importantes, estos dos de los que ya hablaba. Dos más, el que enfrenta por la revuelta, la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 y el que enfrenta en el estado de Georgia por haber buscado manipular a las autoridades electorales locales para que manipularan los resultados. Y en ese sentido, pues el único juicio que le conculcaría a Donald Trump sus derechos políticos electorales es el del 6 de enero y la toma del Capitolio. Todos los demás le permitirían seguir siendo potencialmente candidato a la presidencia de Estados Unidos. Brenda, hay dos cosas que me llamaron hoy mucho la atención con esta cobertura. Otra vez con el efecto Trump de esta cobertura mediática de las grandes cadenas de noticias en Estados Unidos muestran que sigue siendo un gran capital político mediático de audiencias y por un lado hay una base durísima republicana que está apoyándolo independientemente del que se le acuse e incluso si es encontrado culpable. Hay una base fuerte republicana que es incondicional a Donald Trump, entendiendo que además va en las preferencias para ocupar otra vez la candidatura por el Partido Republicano. Y dos, estas diferencias en la sociedad me parece que siguen y siguen haciéndose todavía más profundas. Es decir, nada complicado, o sea, vaya que no se puede obtener nada bueno o positivo más que de esto. Bueno, solo saber que hay un hombre que, pues en efecto, las leyes aplican para todo mundo en ese país. Claro, digamos, nadie debiera estar por encima de la ley, ni siquiera Donald Trump, independientemente de lo que él piense. Y lo que dices es cierto, Guillermo. Esta prevalencia de Donald Trump en las primeras planas, a pesar de que ya no está en el poder, pues a él le gusta, alimenta su retórica, este melodrama. Y lo capitaliza, Brenda, de una manera, perdón que te interrumpa, y lo capitaliza de una manera impresionante. Es decir, es un hombre que no pierde. Ah, no, claro, porque él, de hecho, se presenta como una víctima. Así es. En un discurso este fin de semana en el estado de Georgia, justamente él decía este es un ataque del estado profundo contra ustedes, contra los ciudadanos estadounidenses. Y yo me estoy parando en medio para defenderlos, victimizándose y capitalizando este estos juicios. De hecho, su equipo de campaña ha enviado correos a sus seguidores para recaudar fondos para pagar a los abogados, para hacer frente a estos juicios. Entonces eso te da idea de cómo esto alimenta la figura de Trump. Y basta ver los números, de acuerdo a diversas encuestas, Trump estaría entre el 55 y el 60 por ciento de las preferencias de los republicanos para las elecciones primarias, mientras que de su más cercano competidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está 30 puntos porcentuales detrás. Vamos, ni pinta. Y estos juicios, de alguna manera, pues alimentan esta idea de un Trump invencible, que bueno, con los elementos que hay ahora en los escenarios electorales y políticos son muy cambiantes, pero con los elementos que hay ahora, tienen altas probabilidades de volver a ser el candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Brenda, podríamos decir que le está cayendo bien este caso. Lo decías muy bien, lo utiliza para revictimizarse, para incluso enfrentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en este evento de recaudación de fondos hoy en Nueva Jersey. Dijo que en caso de llegar a la presidencia, va a nombrar a un fiscal especial para perseguir a Joe Biden. ¿Le viene bien políticamente, electoralmente? Le viene bien en el sentido que él insiste en esta retórica de que se trata de una cacería de brujas en la cual es la víctima él mismo. Y lo que vemos es no solamente que la base republicana lo apoya, sino que los liderazgos del partido también han cerrado filas en torno a él. Vemos a los representantes en la Cámara Baja, en la Cámara en el Senado estadounidense, vemos a exgobernadores, vemos incluso a precandidatos a la presidencia del Partido Republicano que potencialmente son sus rivales, cerrando filas con la versión de Donald Trump diciendo que este es un uso faccioso de la justicia en Estados Unidos. Hay por ahí una excepción, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que ha hecho un ataque más frontal a Donald Trump. Pero esto de lo que nos habla es que el Partido Republicano se ha movido claramente hacia las posiciones de Trump, hacia la derecha, se ha trompizado, si se permite el término. Y por eso muchos de los otros precandidatos no quieren caer mal dentro del electorado trompista. Y en ese sentido, pues claramente las primarias estadounidenses van a ser a la derecha de la derecha, Alejandra. Finalmente, Brenda, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? ¿Es probable que lleguemos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos con este caso abierto? Es probable, digamos, el caso de Nueva York para el que fue imputado, las primeras sesiones, digamos, del caso se darán en febrero del año que entra. Las primeras sesiones de este caso, el federal, se espera que sean en marzo. De ahí que cuando estemos en las primarias estadounidenses, esto estará en su efervescencia judicial. Y desde luego se pueden alargar los tiempos para que sean incluso después de la elección estadounidense que se conozca el veredicto. Pero bueno, es curioso incluso pensar que un presidente estadounidense, un expresidente estadounidense pueda ir a prisión y que desde ahí pueda llevar a cabo una campaña para su reelección. Es todo todavía un terreno de especulación. Lo valoraremos si lo capitaliza electoralmente. Muchísimas gracias, Brenda Estefan, analista internacional. Muy buenas noches. Gracias a ti, Alejandra Guillermo, por la invitación. Gracias.